¿Qué es lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores aquí yo vengo a mostrarte el comentario que dejó Arcángel prácticamente burlándose o curándose con Roche RD y Honguito, o sea aparentemente Arcángel se burla de ellos porque ellos dicen ser iluminante señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan, ustedes vieron un like que yo les traje, que yo les comenté, lo traje donde Roche estaba con Honguito estaba revelando algunos de los secretos del coro de la amistad en esos secretos que Honguito reveló, él reveló de que supuestamente Mariachi lo había puesto a decir de que la gipentera fiar y un sinnúmero de cosas, entonces vemos que Roche le dedicó una corta palabras a Mariachi, Mariachi lo publicó en su perfil y le dejó un comentario a Roche RD entonces en el corto que Mariachi publicó vemos que Roche se refiere a los iluminatis entonces vemos que Arcángel como que se burla de eso miren primero el corto de que Arcángel dejó el comentario para que ustedes entiendan, ya que muchos usuarios cuando lo publicamos en otro portal Sozorita Miserial han dicho de que Arcángel se está dejando ver ya que Arcángel ha dicho públicamente que él es del coro de la maldad independientemente porque él tiene una amistad estrecha con Foque que incluso hay un tema con Roche y Arcángel que yo se lo voy a mencionar al final que incluso hay una colaboración de ellos que no ha salido mire lo que dice Roche Mariachi fuiste tú el componer Mariachi pero tú tenías que dar luz cuando a mí me entregaron ya que no habla tanto tú sabes que lo mío no es fiable porque yo soy el que más toca más caro un RD tú estás claro que no es de boca salud ahora iluminati tú sabes que lo que es Mariachi que yo te hablo es la verdadera tú estás claro si es mentira eh iluminati Mariachi publicó ese corto y Mariachi dijo en el encabezado lo siguiente atención acá Mariachi dice a mí me sacan de sus chismes de patio solo te diré Roche el que duerme con muchachos amanece cagado dice al contrario evité que el endrogado hablara más baba de ti el video está ahí el búscalo o sea aquí vemos que Mariachi prácticamente está desmintiendo lo que dijo Honguito de que él puso eh a Honguito que hablara mal de Roche y vemos que aquí él está diciendo prácticamente de que no es así que mejor el intervino para que Honguito por el endrogue que tenía encima pues no hablara más cosas eh en contra de Roche vemos que también dice Mariachi de que el que duerme con muchachos amanece como digo que decimos popularmente cagado o mea bueno hay que ver cuál sería la razón de esa de Roche entonces en ese comentario en ese comentario de ese video alcángel dejó el comentario que dice Illuminati y se ríe como quien dice como quien dice burlándose de eso de que Roche está diciendo que es Illuminati como quien dice ah pero Illuminati pero y dónde tú eres Illuminati o sea curándose con eso muchos lo han tomado a mal vemos que hay mismo mariachi y le dice vi que Illuminati el deseo de pertenecer y se ríe o sea parece que ellos se están burlando de Roche porque aparentemente Roche no es Illuminati y quiere llegar a él es lo que yo me doy entender por acá en este mensaje cuando lo publicamos en otro portal sobre Itaminsirreal vemos muchos comentarios compartidos referente a eso dice uno ¿por qué será que el dominicano hablaba tanto de Arcángel si ese tipo lo que es un tecat oportunista busca sonido problema que ni son de él o sea ese está viendo ahí es usuario de que Arcángel se está burlando de 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 Roche dice otro el real el realengo dice Arcángel es del coro de la maldad tú sabes Soso y está en el patio en publicidad busca un sonido con el que prendo o sea alegando de que Arcángel está buscando sonido con Roche vemos vemos que vemos más déjame ver son muchos los comentarios dice acá Arcángel siempre la ha tenido Demas Roche dice uno dice otro todo contra Roche no pueden tumbarlo la cabra dice otro Roche tiene comentarios hasta de Arcángel y se ríe dice otro ya Arcángel ya quemaron a Roche diciendo ya Arcángel quemó a Roche vemos otro que dice que Arcángel está dolido todavía de la pila que Roche le montó hace un tiempo por la máxima y en ese mismo tiempo Roche le dijo a los fanáticos que no sueñe con el tema de él y Arcángel que eso no va a salir uff tremendo dato señores dio ese usuario referente a eso cuando Roche se pegó grabó con Arcángel ahí fue cuando él empezó a hacer un alofo después que yo lo mandé a la entrevista y a la cabina y una vez fue que agarró a Arcángel como Arcángel estaba loco con el pack y montaron un tema el tema nunca salió el tema nunca salió y ustedes recuerdan que con la vaina de la máxima en verdad ellos tuvieron un breve choquecito entonces vemos que el usuario recuerda acá de que Roche dijo que el tema no iba a salir yo recuerdo de eso entonces ya ustedes saben que ellos no también vemos que otro dice todo contra Roche y ni así dice otro dice otro no sé por qué le tiran tanto gran cosa que diga así muchos dicen son millonarios no tienen en que cae ese muerto o sea refiriéndose dice dice otro hasta Arcángel ese viejo se montó en la yolo o sea que se montó en el barco de tirarle a Roche salta otro Arcángel se está curando con Roche salta otro todo contra Roche ni así van a poder dice otro está bueno que se burlen de ese fariseo brechador de íntagra refiriéndose a Roche y salta otro oh pero hasta Arcángel se está metiendo en ese sancocho del Buda con Roche o sea de Mariachi Buda con Roche bien por Roche poniendo una leyenda como Arcángel afinarle a Mariachi salta otro eso da vergüenza hasta que Arcángel se cura con Roche los saltistas grandes mirando a Roche curándose con el pobre guaguaguá o sea ahí vemos que ya es un contrario a Roche normal porque lo leemos todos salta otro Arcángel le está montando pilas salta otro Arcángel como siempre provocando sonidos o situaciones que pasan en República Dominicana que se quede en Puerto Rico ese MMG y resuelva ya bueno ahí le estuve detallando algunos de los comentarios de los usuarios porque es obvio es obvio que Arcángel se está burlando acá de Roche y también de un grito porque un grito también dijo en el video ahí que es Illuminati pero yo sé que es el que más se cura con Roche y si Arcángel se burla dando a entender de que Roche no es Illuminati yo le creo y no voy a abundar mucho en el tema simplemente investiguen el que quiera ver investiguen cosas que pasan en la música detrás de la música que ustedes no ven hay muchos videos ahí en Youtube vamos a currir un poquito ahí no trans un poquito referente sobre eso sobre los Illuminati sobre las organizaciones que tienen vínculos y tienen tentáculos en el mundo de la música a nivel mundial pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre esto que hizo Arcángel que se está prácticamente burlando de Roche diciendo como que dice Illuminati tú jajaja tú no eres Illuminati nada así fue que yo lo interpreté de que él se está burlando porque él sabe que Roche no es Illuminati y vemos que Mariachi dice el deseo de pertenecer como que dice ya está divariando ese muchacho de que es Illuminati porque quiere pertenecer a él ¿cuál es tu opinión referente al tema? me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal oficial del Patrón RD y disfrute este éxito titulado quiero beber remis en colaboración de John Merer Meloso y Tommy Titerito apoya a lo bueno apoya al Patrón RD